una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y hoy nos vamos al perú nada más y nada menos que con la noticia angelina julie la famosa actriz norteamericana se reunió con refugiados venezolanos que llegaron al perú huyendo de la crisis económica en su rol enviada especial de la agencia de naciones unidas para los refugiados acnur dio dijo un comunicado dicha organización el éxodo de venezolanos constituye el movimiento de personas más grande en la historia reciente de américa latina según el organismo acnur en su página web angelina jolie se reunió este domingo con varios venezolanos en el refugio sin fronteras una organización benéfica que alberga a 180 ciudadanos de el país petrolero en lima dijo la razón para estar aquí es el poder explicar quién eres y cómo haces amas a tu familia y todo lo que has sacrificado y todo lo que estás haciendo y lo valiente que tú eres y el tipo de persona que eres eso dijo la actriz a uno de los refugiados en un video difundido por la radio emisora local rpp y para ayudar a la gente a entender que la situación en venezuela no es algo donde alguien quiere mudarse para obtener un mejor trabajo sino que es una especie de zona de guerra así agregó la estadounidense de 43 años la actriz llegó este domingo al perú y estará en el país tres días más para evaluar las necesidades humanitarias de los refugiados en venezuela así como los desafíos que enfrenta perú como país de acogida y para discutir posibles respuestas regionales a la crisis indicó el reporte durante su visita la actriz de lara croft tom raider se reunirá también con más refugiados con representantes del gobierno peruano y con las organizaciones que contribuyen a dar respuesta a la ayuda humanitaria una imagen publicada por acnur en su cuenta de instagram muestra a la actriz angelina jolie conversando con un joven bailarín venezolano que huyó al perú y que creó en lima un grupo que trabaja para inspirar a otros jóvenes a crear lazos con las comunidades locales por medio de la cultura y del baile en perú habitan más de medio millón de venezolanos refugiados migrantes según dice la publicación la última visita de la estrella de hollywood a latinoamérica fue en el 2012 cuando visitó el ecuador para reunirse con los refugiados colombianos en la región indicó la agencia creo hablando de venezuela que esto es lo que va a ayudar a todos a sobrevivir le dijo la actriz al grupo reunido permanezcan fuertes y juntos y si todos nos mantenemos y si todos nos mantenemos fuertes ayudaremos a encontrar formas al menos esa es una manera de avanzar y de ayudar a otros así afirmó la actriz norteamericana bien esa es la información que les traigo por ahora qué opinas de lo que está haciendo angelina jolie y recalcó que dijo que esto no era cuestión de juegos dijo que las naciones deberían estar pendientes de lo que realmente está pasando en venezuela que esto era algo muy serio dijo también para un medio de prensa así que se están moviendo las cosas están dando las cosas para que todo el mundo le preste atención a esta situación así que el tic tac sigue sonando aunque algunos lo vean lejos déjame tu opinión en la caja de comentarios si no te has escrito suscríbete regálame un like y mil bendiciones para ti y para todos los tuyos y y y y y y y